La verdad que la experiencia fue linda, uno entra acá capaz que por curiosidad o sin saber con lo que te vas a encontrar y te encuentras con personas con las que puedes compartir otras experiencias, otros mundos, porque cada persona es un mundo y acá lo terminas de comprender y está bueno también sacar un poco lo académico que aprendemos dentro de las aulas y llevar al otro, que es más que nada eso en la comunicación comunitaria. Yo conocí el taller porque hice en el primer cuatrimestre el seminario de comunicación comunitaria y como experiencia dentro del espacio, vamos dentro de la cátedra, nos invitaron a participar para que nosotros hagamos trabajos y demás sobre los penales. En primer momento fui a la unidad penal número 6 de mujeres acá enfrente y ahora en el segundo cuatrimestre empecé acá. La experiencia de venir al taller es muy gratificante y a su vez es un aprendizaje enorme también, uno viene a construir en conjunto algo con un otro y que me parece que eso es lo más rico de esta experiencia, digamos poder armar todas estas improvisaciones, compartir con ellos y con el equipo mismo también. Así que la verdad que es una re linda experiencia para quienes se quieran sumar, siempre está abierto el proyecto y vamos para todos los estudiantes. A mí me invitaron a participar en calidad de tallerista de teatro desde el año pasado, este es el segundo año o el segundo nivel de teatro en la radio Chamuyo. El año pasado la experiencia fue todas las improvisaciones y trabajos que realizamos, volcarlas a monólogos radiales. Cuando cerramos el año y les preguntamos a los muchachos qué es lo que creían que podíamos llegar a hacer este año, ellos dijeron que querían poner el cuerpo, que querían actuar en escena. Este año vamos a hacer una muestra de tres improvisaciones que hoy confluye en el bar El Quitapenas porque las tres historias tienen como nexo o en las tres historias había, no por una determinación sino porque así había quedado el trabajo de cada grupo, en un bar. Además de eso, también hay otro grupo de compañeros de acá del espacio de la unidad penal que son músicos y que sabían de la actividad que estábamos realizando, entonces pidieron sumarse al taller este año y a mitad de año empezaron a recibir clases, entre comillas, y después lo que ellos trabajaron más lo que nosotros armamos se unió para armar este trabajo final.